La Fundación ALMA cumple su décimo aniversario este año, recordando a los cancunenses, pero principalmente a las mujeres, su compromiso con la prevención del cáncer de mama y las posibilidades de una reconstrucción corporal. Ana María del Consuelo Barroso Marban, representante estatal de la Fundación, explica que su sentimiento de orgullo al formar parte de esta asociación debido a que la alta participación de personas que se han dedicado a ayudar y atender a más de 500 personas en ese proceso de reconstrucción. Ana María defiende la idea de que la mamá no solo tiene un significado físico, sino también emocional, sentimental y hasta sexual, por ello la importancia de prevenir. De la misma manera, es importante entender que la reconstrucción es la construcción de una mujer, porque cuando alguien le da cáncer, lo que procura primero es sobrevivir, después llega la reconstrucción. Emocionalmente, te cuestionas muchas cosas y encuentras oportunidades de suma importancia. Finalmente, la representante de la Fundación Alma indica que esta asociación quiere ser parte de la Agenda Pública de México, para que todas las mujeres tengan la oportunidad de una reconstrucción de mamá. Para Luce del Siglo informó Carlos Rivera.